La conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hoy jueves 3 de diciembre, encuentra Ecuador ante el reto de reforzar los temas de educación ciudadana en este ámbito y también avanzar a las reformas de la Ley de Discapacidad. Es primordial que, como parte de toda gestión o intención de mejoras de acceso universal o de infraestructura, se cambie también la actitud de atención, servicio y convivencia. Para hablar sobre estos temas, presentamos ahora a nuestra invitada, Betsabet Pilaloa. Ella es presidenta de Asopléjica, Asociación de Hemipléjicos, Parapléjicos y Tetrapléjicos del Guayas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Betsabet. Bienvenida a este segmento Punto Ciudadano. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación y, como ustedes dicen, este 3 de diciembre también hay que celebrarlo. Por supuesto. Y justamente para esta fecha, 3 de diciembre, ¿qué tienen pensado hacer para conmemorar este día tan importante? Nosotros lo que queremos es ya que las autoridades tengan más conciencia de que las personas con discapacidad necesitamos de la ayuda de que las leyes sean más reales para las personas con discapacidad. Que no solamente se hable de que una persona con discapacidad solamente por qué pena o lástima, ¿no? Hoy en la actualidad las personas con discapacidad necesitamos ser incluidos, como ustedes dicen, integralmente en la salud, en la educación, en muchos ámbitos para que de esa manera nosotros poder ser más... Más demostrar que realmente no tenemos discapacidad, sino más bien tenemos una capacidad más amplia. Betsabet, ¿usted cree que se ha logrado alguna diferencia en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad aquí en el país? ¿Allá existe algún tipo de diferencia con respecto a otra época, otros años? Claro, hoy en la actualidad hemos avanzado, no hemos hecho todo, falta muchísimo por hacer, pero hasta el momento sí hemos avanzado en lo que es accesibilidad. No nos olvidemos que antiguamente no teníamos absolutamente nada de accesibilidad. Imagínense, hoy por hoy tener 184 buses que tienen, buses de transportes urbanos que tienen los elevadores y el electrohidráulico para que así los usuarios de sillas de ruedas podamos transportarnos con 15 centavos cuando anterior solamente era movilizarnos en taxi. Claro. Y Guayaquil, ¿a qué nivel se encuentra la ciudad en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad? Guayaquil es la ciudad pionera en accesibilidad. Es la única ciudad que tiene el respeto a los parqueos inclusivos para las personas con discapacidad, el respeto a las rampas de ascenso y descenso, a las aceras para las personas con discapacidad y los buses urbanos con los elevadores electrohidráulicos. Usted lo acaba de decir, los parqueos, ¿verdad? Se ha visto muchísimas quejas en redes sociales que hay personas que no respetan estos lugares que están delimitados justamente para las personas con discapacidad. Estacionan usando estos espacios que son específicos para este grupo. ¿Cómo podemos hacer o qué se debe hacer para poder educar a las personas que tengan conciencia, que sean empáticos con respecto a estos espacios que han sido delimitados para las personas con discapacidad? Así es. Lamentablemente las personas tenemos que estar a veces en esta situación. Por eso nuestra meta es comenzar a sensibilizar, concientizar a las personas que hoy lo utilizamos, ¿quiénes? Lo que no necesitamos. Pero no así podemos utilizarlo cualquier otra persona. Porque la ley es clara. La ley dice, el 2% pertenece a las personas con discapacidad física motora. Por lo tanto, yo digo, ¿cómo no quisiera tener dos piernas y dejar mi carro 10 cuadras, 14 cuadras al lugar donde voy y caminar? Pero lamentablemente hoy por hoy las personas, no sé, falta de tiempo, ganas de caminar menos. Cuando caminar es salud. Dejan lo más cercano posible al lugar donde van y así, de esa manera, utilizar estos parqueos. ¿A qué se enfrenta una persona con discapacidad en esta época de pandemia? Más ahora que hay muchas limitaciones al alcance a ciertos servicios. A un encierro, porque lamentablemente tenemos que estar en casa, no podemos salir. Somos más vulnerables a este contagio. Al medio de salud tenemos que tratar de curarnos en casa, porque si vamos a alguna institución de salud, se nos hace bastante imposible. De pronto está un contagio. Pero bueno, muchos de los compañeros también que trabajan, les bajaron el sueldo. Pero imagínense que de un básico, que le bajen el 50, el 80% de su sueldo, ¿qué está cobrando este compañero? Es terrible. Claro. Pero bueno, vamos avanzando. ¿Y ustedes tienen algún tipo de propuestas ahora que hacerle al gobierno nacional, tomando en cuenta también que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? ¿Tienen algún plan en mente, tal vez también para hacer todas las ciudades que sean accesibles para las personas con discapacidad? Sí, nosotros tenemos una propuesta al señalar a este gobierno. Primero, si hablamos de inclusión, deberíamos de hablar de inclusión en lo general, no solamente en lo particular. Si estamos hablando de turismo accesible, el turismo accesible necesita que los transportes interprovinciales, intercantonales también sean accesibles. Si estamos hablando de educación, en la educación también debería de ser accesible. No el hecho de decir en este lugar si admiten a personas con discapacidad es no dejarlo en un solo sitio. Y mientras que los chicos están haciendo otra actividad, la persona con discapacidad está pintando en una hoja. Eso no es inclusión. Eso no se debe de hacer. Con respecto también a lo que es accesibilidad, que no solamente Guayaquil sea la ciudad pionera en accesibilidad. Esto deberíamos estar hablando de todas las ciudades del Ecuador para que de esta manera las personas con discapacidad se puedan movilizar. ¿Cómo ve usted las propuestas del gobierno respecto a la inclusión integral, laboral, educativa, deportiva, turística y social? Definitivamente no llegan a una inclusión total. Porque en lo laboral, imagínese, ni el mismo Estado contrata personas con discapacidad. Y estamos hablando de un porcentaje del 4%. Si usted nos acompaña y estuviéramos en cada una de estas instituciones, no hay personas con discapacidad laborando. Entonces es imposible hablar de inclusión laboral, imposible hablar de educación y peor aún de accesibilidad. Yo creo que hoy, como todos los días, porque no necesariamente tiene que ser el 3 de diciembre para nosotros estar hablando de discapacidad. Sino todos los días y aquellas personas, aquellos gobernantes que tienen el poder en su mano de ejecutar una ley que se haga realidad. Que no solamente se hable y no se ejecute. Porque muchas de las cosas no se están ejecutando. Por ejemplo, en los carnés de discapacidad hay un solo punto donde las personas pueden ir aquí en Guayaquil a sacar su carné. Imagínese Guayaquil tan grande que es. Quiero agradecerle muchísimo a Betsabet Pilaloa, presidenta de Asopléjica, por habernos acompañado la mañana de hoy aquí en Punto Ciudadano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenos días.